La enfermedad del Alzheimer está relacionada con el virus del herpes labial. El Alzheimer es una enfermedad con consecuencias muy duras tanto para las personas que lo padecen como para los seres queridos que lo rodean, pero además, es una enfermedad cada vez más común en nuestra sociedad. Se estima que para 2025 el número de personas que sufrirán Alzheimer aumentará en un 40. Los científicos dedican sus esfuerzos en intentar encontrar la causa exacta que detona la aparición del Alzheimer. Algunos científicos afirman haber encontrado una relación significativa entre la enfermedad del Alzheimer y el virus del herpes. Este nuevo descubrimiento pone en alerta a todas aquellas personas que sufren algún tipo de herpes labial. ¿Podría estar en riesgo de padecer esa terrible enfermedad todo aquel que sufra un herpes? Mientras que algunos científicos no apoyan esta arriesgada afirmación, otros esperan que el descubrimiento de esta relación ayude a encontrar una cura que pueda luchar contra esta enfermedad. Haz clic en siguiente página para conocer más acerca de este revolucionario descubrimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!